Así cosechamos el cacao aquí nosotros, de esta forma. Primero hacemos un cortadí así y así, continuamente así. Mi papá lo cosecha de otra forma y enseñenle a su papá cómo usted lo cosecha. La verdad, es muy rápido como él lo hace, pero a mí me da mucho miedo cortarme mis deditos. Entonces yo hago, y lo hago el estilo antiguo. Parto unas mazorcas. Así se demora más, pero no me voy a cortar mis dedos. Pero aquí hay otra ventaja, que yo cojo y saco los granos así, ve. ¿Quieres sacar un agujito de ahí? Saco los granos así. Claro que se gana tiempo como tú lo haces. Pero yo lo hago así, de esta forma. Claro que sacando también, todo el día duele las uñas. Pero ese es el trabajo en nuestro campo. Todo no viene fácil. Todo cuesta trabajo. También existe otra forma de cosecharlo, que es así. También esta demora un poquito más, pero la ventaja, como dice mi papá, es que ya el maguey, la parte de aquí adentro, ya de una vez va sacado de esta forma. Pero sacar todo el día de esta forma, créanme, que duele la uña durísimo. Entonces otra vez, así, 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 y así. En todos hay peligro de recortarse los dedos. Y así queda, y hacemos así. Y así está cosechado. Recuerda amigo que con este cacao es que se hace el chocolate, el que ustedes siempre se están comiendo. Esta es la materia prima para la elaboración del chocolate. Por aquí... Pero te recuerdo que esa cascarita la llevamos para las vaquitas. Claro, estas cáscaras y estas cáscaras las llevamos a nuestras vacas. Hay una gran diferencia. Este es el cacao CSN51 y el que está acá es el cacao nacional. El de aroma que le llaman. Entonces, son totalmente diferentes. Y las personas que quieren conocer cómo es un cacao verde, es de esta forma. No tiene color amarillo. Este es el color de un cacao. Y aquí está la flor y aquí está la chivita que le llaman. Y ahí posteriormente pasa al cacao verde, cacao maduro. Posteriormente llega aquí, cosecha este sacado y posteriormente ya se fermenta y se lleva a la venta. Se seca y se lleva a la venta. Entonces, papá, despide eso de los amigos. Cada día en el campo tenemos que hacer algo. Hoy estamos cosechando este poquito cacao para en el fin de semana llevar a vender a nuestro pueblo y traer algo que comer. Muchos saludos amigos, bendiciones, siempre éxitos. Chao, chao. Saludos desde aquí. Saludos desde aquí.